Hola, soy Francisco Solar, tengo 27 años, nací en Iquique y desde los 6 años que vivo aquí en la comuna de Estación Central. Pasen por acá. Acá tengo también mis santitos, San Lorenzo, que está ahí, que él fue muy importante también en mi vida. Esta fue la primera que rescaté a la Almendrita y ella fue la última en rescatarla, la Kay, que llegó hace poquito, ¿cierto, mi niñita hermosa? Yo en Iquique vivía con mi hermana y mis otros dos hermanos que son mayores que yo, mi mamá y mi abuelito. Mi mamá trabajaba mucho, no le permitía pasar 100% en el hogar. Mi hermana se tuvo que venir acá a Santiago a estudiar su carrera. Con mi tía, que ella fue la que la trajo para acá, prácticamente pasaba solamente con mi abuelo y mi abuelo justo en ese entonces cayó enfermo. Una vecina mía se contactó con mi tía y le informó que yo no estaba yendo al colegio, que no se estaban preocupando de mí. Empezó a ver que yo ya estaba en una situación ya como desnutrido, estaba cochino, no me bañaba. Era como un verdadero niñito de la calle que solamente no tenía familia. Entonces eso a mi vecina la estremeció y fue que hizo el llamado a mi tía acá a Santiago para hacer algo en el fondo por mí. Mi mamá no le quedó otra de que sí aceptar de que yo tenía que venirme acá a Santiago para una mejor vida. Y ahí me vine con mi abuelo acá a Santiago que después ya de los meses falleció. Cuando llegué a los seis años yo compartía piezas acá con mi hermana, que teníamos una cama cada uno acá y allá en la otra pieza dormía mi tía. Cuando mi tía Silvia decide traerme a Santiago fue un cambio rotundo en mi vida. Tener comida, tener donde bañarme, tener cariño. Todas esas cosas que cuando uno es chico necesita. Yo no reprocho nada tampoco, no le echo la culpa a mi mamá. Sí estuve enojado con ella un tiempo después que me vinieron los rencores. Que sí me hacía falta mi mamá, la echaba de menos en su ausencia. Me ha tocado a mi vida igual luchármela solo. Por eso también yo tengo una actitud como más firme y de repente me trato de mostrar así bien firme. Para que no me vean débil porque no me gustaría volver a pasar por eso ni verme debilitado porque esa situación no se la doy a ningún niño en ningún caso. Mi tía Silvia se transformó en una figura materna para mí todo el rato. Mi tía me impulsó en esto en la danza porque ella fue la primera en la que me llevó. Fue la primera en que me apoyó. Fue la primera en que pedía permiso en su trabajo para irme a ver a las presentaciones. La situación económica que nosotros teníamos en el principio cuando yo comencé a bailar era normal porque mi tía tenía un trabajo. Pero después ocurrió que ella con los años después la despidieron. Y ahí fue cuando yo también la empecé a ayudar trabajando, vendiendo cabritas acá en un carrito al lado de mi casa. Aquí era donde se colocaba el tío Marco, me acuerdo. Y nosotros acá vendíamos cabritas en las micros. En ese tiempo no existía nada de esta avenida ya bien construida. Era más chiquitita, avenida las brejas. Me puso a prueba y me dijo, a ver, trata de venderme estas cabritas y las vendí, vaya a quedar contratado. Y yo como tenía personalidad, siempre he tenido personalidad, tejía las 10 cabritas. A ver, me puse los dedos y entré a una micro. Y empecé a ir a decir, cabritas, cabritas, siempre, cabritas, quieres cabritas. Y en las cabritas una señora me empezó a comprar, me compraron 2, 3, 4, 5, me bajé al final de la micro sin ni una cabrita. Me dijo, ya, contratado. No, me chico, bolera, sus gorros y a trabajar nomás. Yo tenía ahí ya 13 años. La pena más grande que tuve yo en mi vida fue la partida de mi tía Silvia en el año 2008. Fue un día jueves. Voy a despertar a mi tía y mi tía no reaccionaba. Ahí nosotros con mi hermana nos asustamos y lo primero que hicimos fue llamar a la ambulancia. Llegué al hospital a verla y le dije, tranquila tía, nos vamos a ver mañana, mañana te vengo a ver. Y me dijo, ya, viejito mío, quédese tranquilo que yo nunca lo voy a dejar solo. Esta casa aquí, cuando llego yo siempre siento que estoy con ella porque yo la siento acá, porque aquí están todos los recuerdos con ella. Entonces esta casa simboliza la presencia de ella también. Cuando yo veo esa imagen de que empiezan a bajar el cajón, no, no, fue terrible, fue. Ahí pude ver que si era verdad, que mi tía se había ido y no la iba a ver más. Y que ahí lo que más me da pena es que no me pude despedir de ella, no le pude decir nada de lo que, no le pude dar las gracias de todo lo que ella ha hecho por mí. Realmente me sentía solo, que había quedado solo. Después de la muerte de mi tía, yo tuve una reconciliación con mi mamá, el cual pudimos conversar y aclarar las cosas. Como ya saben, mi mamá vive en Iquique, pero les tengo una sorpresa. Por esta ocasión, mi mamá está acá y se la voy a presentar ella después. Yo con mi mamá igual nos vemos poco porque como ella sigue trabajando en Iquique, sigue allá con sus cosas. Hablamos poco, pero sí cuando hablamos, hablamos harto. Ahí te traje aceituna. Oh, sí, pues sí, de canchés. Estas son las mis favoritas. Aparte de las aceitunas, te traje otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué? Te traje. La bendecida. De plata para que te proteja. San Lorenzo. Gracias, mamita. Gracias. Esta me proteja. Me gustaría trabajar con niños de bajos recursos, de riesgo social. Siento que ese es mi rol en la vida, quizás poder después el día de mañana rescatar a niños que están en la misma situación mía que cuando yo era chico. Poder rescatarlos de la calle, poder rescatarlos de, no sé, de cualquier cosa con el baile. Me encantaría poder hacer eso. Y acá está, po. Y acá está. Que lo hemos visto duro. Ahí también le han hecho un comentario a propósito de sus presentaciones en el escenario. Que interprete, que muestre. Todo tiene una explicación. Y si nos damos el momento para ponernos en el lugar de otra persona y conocer más acerca de ella, se explican muchas cosas. Gracias, Francisco Solar. Abandono el fallecimiento de una persona que toma el lugar de su madre, trabajando a los 13 años y ahora tiene un sueño de hacer una escuela, una academia de danza para niños como usted. Así es. Así es, Alvarito. Y nada, me estremeció mucho la historia. Gracias, Rojo, por esta bonita instancia. Y nada, todo esto es gracias a mi tía. Ella sé que me está mirando donde esté. Y nada, estoy súper orgulloso y no la voy a defraudar nunca. Ella se imaginaba que usted iba a estar acá, ¿sí? Sí. Sí, ella me traía cuando era chico, me traía al Rojo y participaba acá en el programa. Y ella me dijo que tenía que estar alguna vez en el programa Rojo. Usted, en algún momento, porque las cosas pasan, somos niños, no entendemos, llega y tenemos que vivir y subirnos a una microbanderca, cabritas y apañamos y atinamos y todo. Tenía que ayudar a mi tía económicamente para poder comprarme mis zapatillas de danza para ir a la escuela. Igual lo tomé como niño a un juego, era entretenido, estaba con unos amigos, pero igual era hasta tarde, vendíamos cabritas hasta las 9 de la noche. ¿Y del colegio ni hablar? No, del colegio ni hablar, nada, nada. ¿Usted terminó el colegio, sí, Francisco? Sí, yo terminé mi colegio. ¿Terminó de manera normal, como se dice? Sí, normal, normal. El colegio viendo todos los días y todo eso. Y la tía fallece, me voy a tomar de algo que decía Neyla recién a propósito de la presentación de Luis. Todas las noticias malas, entre comillas, tienen un lado positivo. Fíjese, usted recupera a su mamá después del fallecimiento de su tía. Sí, así es. Yo después del fallecimiento de mi tía retomé de nuevo relación con mi mamá, comenzamos a hablar y ahora nos llevamos mejor. Y yo estoy súper contento por eso, pero también no quiero dejar de lado a mi hermana, que es la que hace todo el apoyo por mí también. La que está en la casa mirándome. De la cual le mando un beso gigante a mi hermanita Yenderi, te amo mucho. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo, de verdad. Y nada, fue fuerte la partida de mi tía, pero siempre con la cabeza en alto y hay que continuar. Y hay cosas que usted se guardó, decía en la nota. Y justo lo que más había hablado de usted, por lo menos en los primeros días, era que usted se guardaba cosas. Pero aquí usted se quedó con las ganas de decir algo, de despedirse y no lo pudo hacer. Así es, sí. Porque nosotros con mi tía, cuando yo la fui a ver al hospital, yo quedé de verla el otro día. Y cuando llegó la noche, nos da la triste noticia de que mi tía fallece. ¿Qué le faltó por decir? Nada, que yo no la quería ver más ahí y ella tenía que salir del hospital y estar conmigo, estar con mi hermana. Seguir, seguir conmigo y no sé, abrazarla por último, tomarle la mano. No sé. Ya. Chantal también acompaña ahí, es parte de la familia. Gracias Francisco, muchas gracias. A lo mejor en la danza aparecen cosas que las dice de otra manera, pero las dice igual. Que salga todo bien. Muchas gracias. Gracias por compartir su historia. Aquí, en rojo, a nadie le han regalado nada. 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 Vamos y volvemos. Hacemos una breve pausa. Y ya volvemos a rojo. El color del talento.